Todo salió bien, miles de personas visitaron la fiesta de la flor. Desde hace dos meses la capacidad hotelera de Monte Carlo ya estaba colmada para la fecha. Por eso se recurrió a alojamientos complementarios y se derivó gente a El Dorado. 90 expositores participaron del evento más tradicional de la zona norte. Doris Bischoff, presidente de la promotora de turismo y cultura, realizó un balance positivo de este encuentro. Bueno, esta edición 2012 ha sido un éxito. La cantidad de visitantes que hemos tenido y, bueno, gran cantidad de visitantes de otras provincias. Eso fue lo que distinguió en esta edición nuestra fiesta. Reinas. Andrea Albert, representante de la fiesta provincial de las Piedras Preciosas de Banda, es la nueva reina nacional de la orquídea. Y Agustina Gallardo, representante de El Dorado, es la flamante reina provincial de la flor. Este fue el resultado de una velada en la cual las soberanas se llevaron todo el protagonismo en la gran fiesta que se realizó en el Parque Fortish. Representar esta fiesta que crece cada año y que representa el trabajo de todos los ciudadanos de Monte Carlo, que aporta un granito de arena para que esto sea lo que es una fiesta inmensa que convoca gente de todo el país. Espectáculo único. El talento y la sublime conjunción cultural de los músicos infantos juveniles que componen el Iguazú en concierto, estuvieron presentes en la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor, brindando un espectáculo único que tiene lugar en la provincia de Misiones una vez al año. Y se presentó el domingo pasado en el parque. El director de la orquesta, el músico Miguel Brizuela, destacó el encuentro. Se le ocurrió la idea de que realmente redoblemos la apuesta y que no sea un festival más así para que, digamos como un fin de semana, sino que sea un festival a nivel mundial como no hay otro, porque no hay otro festival donde niños y jóvenes de los cinco continentes se reúnan a tocar. Situación maderera. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la madera, Domingo Paiva, adelantó que el establecimiento aserradero de Caraguataí habría recurrido a un inconveniente con la AFIP, pero afirmó que la condición de los empleados no se altera. En cuanto a la situación de Monte Carlo, están elevando comunicados solicitando a los empresarios revelen cuál es la situación con el personal dado la crisis que afecta al sector. La AFIP le clausuró la clave fiscal, por ende como sociedad, digamos como razón social del Cerro SRL no puede seguir funcionando en el mes de octubre. Bueno, inmediatamente nos reunimos con él, tenemos todavía unos días, ¿no es cierto?, todo este mes como para ir resolviendo este tema, manifestó de que se va a resolver. A semifinales, el músico y cantante de Monte Carlo, Landi Martínez, avanzó en otra instancia dentro del programa Abre Caminos, que se emite por la pantalla de Canal 12. Quedan cuatro competidores ubicados en la semifinal. Landi adelantó que el próximo sábado deberá batirse en un duelo con un cantante del Dorado y solicita a la comunidad lo apoye con un mensaje de texto. Cabe destacar, ¿no es cierto?, que en la votación salí primero, ¿no? O sea, por eso quiero agradecerle a la comunidad de Monte Carlo, ¿no es cierto?, porque se ve que fue bastante el apoyo. Recibieron netbooks. Hoy por la mañana en la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 12, en el marco de un acto con la presencia del Ministro de Educación, Luis Jacobo, se realizó la entrega de las netbooks a alumnos y docentes por intermedio del programa Conectar Igualdad. La directora de la institución, Beatriz Benavides, precisó detalles de cómo se irá instrumentando el recurso informático en el sistema educativo de la escuela. Vamos a ir introduciendo pequeñas, yo creo que, juegos que tengan más para que estimular o despertar el interés en alguna área, pero para el año que viene, sí, pensamos en Largano y Enocida.